Música 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 No estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba En la hora que me tritmaba En la última pasión Es la historia de tu amor Como un marido de agua Que me hizo comprender todo el tiempo Él no sabía Apagando a después Hay que cuidarnos tus brazos Y si tu amor no vive No estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrir más No estás más a mi lado, corazón No estás más a mi lado, corazón Que me hizo comprender todo el tiempo No estás más a mi lado, corazón Que me hizo comprender todo el tiempo No estás más a mi lado, corazón No estás más a mi lado, corazón No estás más a mi lado, corazón Que me hizo comprender todo el tiempo Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte ¡Gracias!